Quiero presentar al gran descubrimiento de este programa Nuestro querido Vadir Derbez Mi queridísimo Vadir me da muchísimo gusto saludarte Derbez al cuadrado, al derecho y al Derbez diría yo Eugenio Derbez, señores y señores, pisando la pista, mira quién baila Eugenio, te saludo con el gusto de siempre, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias, gracias Javier, muy contento de estar aquí No había podido venir a ver a Vadir, nada más lo veía por televisión Pero sorprendido por su desempeño, contento, orgulloso Me imagino Y ya me tocó venir aquí Y bueno, yo no quiero amarrar ningún tipo de navajas, ni mucho menos Ni generar polémica en este programa Pero supongo que también vienes a poner algunos puntos sobre las cíes A Horacio Villalobos Si no recuerdan qué fue lo que dijo Horacio Villalobos Permítanme, por favor, recurrir a la magia de la tecnología Chequen el video Pues tu papá no es Eugenio Derbez, es Fred Astaire ¿Qué te ha dicho tu padre de todo esto? Pues es que te digo, está bastante feliz e impresionado Oye, Eugenio debe de estar muy orgulloso, eso es un hecho Esperemos que sí, le mando un besote y lo adoro La verdad, Badir, tu papá nos vale gorro Les importas tú Bueno, de verdad, yo no quiero generar ningún tipo de polémica Pero algo le tendrás que decir, Eugenio Algo le tendrás que decir a Horacio Villalobos Por favor, ahí está Horacio, siempre dando la cara Claro que sí Le quiero responder a Horacio Pero no con palabras Así Música Maestro Oh my God ¡Qué manera de responder, señores y señores! Donde las palabras sobran Sobran Sobran, señores y señores Es el único, inigualable Eugenio Derbez Haciendo de las uñas en esta pista de Mira quién baila Poniéndole, sin duda alguna Poniéndole el sabor a la pista de día que baila Hijo de tigre, pintito, dice por ahí Oye, oye, este, nada, no tenías nada preparado, ¿verdad? Nada preparado, dígamoslo así Yo venía, yo venía pasando y de repente vi que estaba el programa Pasé y me soltaron el video Solté la coreografía No, no venía preparado Soltaste el cuerpo, soltaste todo Oye, Horacio Villalobos, derecho de réplica, querido juez Sí, sí, miren No retiro lo dicho Espérame Me dejan terminar Ya parece aquí un circo romano Espérenme, espérenme No, al contrario Perdón El señor parece que es hijo de Fred Astaire Nada más recompongo Es hijo de Eugenio Derbez Y tiene la misma cara Yo quiero que sepas que no es hijo de Fred Astaire Quizá de Chayán Pero el que paga las cuentas soy yo, ¿eh? Claro, claro Bueno, escuchen esto Manda una pausa comercial ya después de todo esto Ya que tienes el micrófono Bailó muy bien 15 segundos Hay que invitarlo a la segunda temporada Que baile toda la temporada, ¿no? Sí, sí Pero en la tercera tú bailas y yo soy juez Manda pausa, manda pausa Vamos, una pausa Vamos, un próximo, un próximo No, vamos